Uno de los Digimones de los elegidos, este ser logró acceder a esta transformación gracias al sacrificio de varios otros Digimones que decidieron entregarle su energía para que pudiera vencer al mal. La evolución máxima de Digimon, él es Imperial Dramon. La saga de Digimon es una que quizás no muchos logramos seguir ya que constantemente iban agregando nuevos Digimones y distintas evoluciones acorde a lo que la trama necesitaba. Sin embargo, lo cierto es que algunas de las transformaciones eran bastante radicales y memorables tales como Omegamon de la primera serie y definitivamente Imperial Dramon de la segunda. Este personaje cuenta con una paleta de colores súper impactante con sus alas roja y su armadura negra, además de que es bastante grande. De hecho, esta no es la primera versión de la figura. Sin embargo, esta versión podría considerarse como una con el coloreado de su modo guerrero previo a su modo paladín. Ahora bien, esta figura está bastante completa con todo y una base muy amplia, además de contar con las dos versiones de su láser de positrones, el de la serie original y también el de la película. Así que no te pierdas este Out of the Box, donde le haremos una revisión exclusiva a la nueva figura de Imperial Dramon Fighter Mode que gracias a Damm llegó a México. Definitivamente los Digimones vienen en todos los colores y los tamaños, y todavía más cuando agregamos las evoluciones conjuntas y o las fusiones. Lo cierto es que algunos tienen una silueta muy icónica que se asemeja más a la de un caballero medieval. Imperial Dramon es considerado uno de los máximos exponentes de los Dragon Warriors y es uno de los Digimones más poderosos ya que cuenta con su láser de positrones que supuestamente es capaz de destruir planetas. Esta evolución de Behemones se logró cuando pudo hacer uso de su conciencia y pasó de ser el bestial Imperial Dramon modo dragón a esta versión humanoide. Y bueno, ciertos remanentes de su primera versión se siguen viendo, tales como la cabeza de dragón en el pecho e incluso las enormes garras por encima de sus manos y obviamente la cola. Con respecto a la figura, esta tiene una construcción algo diferente a lo que estamos acostumbrados ya que las proporciones de Imperial Dramon son bastante curiosas. De todas maneras, puedes lograr bastantes poses por sí mismo y todavía más si incluyes la base y el brazo. Pero bueno, sin más freludio, mejor pasemos al review. El empaque del Digimon es distinto a otros SH Figures ya que no cuenta con ventana frontal ni algo por el estilo. En la parte de adelante solo podemos ver una imagen del personaje con unos acercamientos por los lados. Ya por la parte de atrás aparecen varias poses del guerrero, además de todos los accesorios incluidos. Ya dentro de la caja podemos ver que todo está muy bien distribuido en dos blisters. Tal como lo mencionamos, esta es la edición de color premium de Imperial Dramon, que podría decirse que es la versión que vimos en el anime. Ahora, lo interesante es que el coloreado es muy brillante y con tonos metálicos en las zonas de la armadura y en las alas y también mate en el resto de las partes. De todas maneras, veamos más a detalle la silueta del guerrero dragón. Acercándonos más a la escultura de la parte superior de Imperial Dramon, podemos observar que su cabeza es bastante pequeña con respecto a todo su torso, incluso cuando ésta está portando algo así como una corona de color dorado. Su rostro es súper serio y cuenta con unos ojos rojizos muy grandes, además de unos mechones de cabello por la parte de atrás. Sin embargo, lo que más llama la atención son las alas gigantes de color rojo en conjunto con sus sombreras que cuentan con unas salientes de color dorado. Ya en el pecho podemos notar que el vestigio de su previa versión dracónica sigue ahí, con los ojos rojos, cuernos blancos e incluso la boca cerrada. Y lo más curioso es que su abdomen es súper esbelto, casi siendo solamente un tubo. La parte superior del brazo es también bastante pequeña y casi se podría decir que los hombros no se alcanzan a apreciar por lo voluminosa de la hombrera. Y bueno, por la parte de atrás podemos ver que además de las alas, en el centro también aparece una saliente con forma de cuchilla de color blanca. Moviéndonos a la parte inferior, lo primero que vemos es que los antebrazos del guerrero son bastante prominentes. De hecho, estos bajan hasta casi las rodillas. Estas partes llaman bastante la atención, no solo por la armadura negra, sino también por las garras doradas. De hecho, los mismos antebrazos son más grandes que los muslos del guerrero, siendo estos relativamente sencillos con solo un par de realces por los lados. Es también en esta zona donde podemos notar que la cola está presente y no es tan grande. Ya más abajo las espinilleras son muy toscas y cuentan con una rodillera de color dorada, así como también un espolón súper prominente y pronunciado por detrás. Lo cierto es que el hecho de que sean tan grandes los pies le da bastante estabilidad a la figura y tal como con los antebrazos, estos también cuentan con tres garras súper grandes de color dorado por enfrente. Y ya para finalizar, aparte de los puños, Imperial Dramon viene con unas manos relativamente abiertas con los dedos separados y otras manos cerradas pero con un espacio que sirve para poder sujetar algo. ¿Y qué es eso que puede sujetar? Obviamente, el láser de positrones acoplado en su pecho para poder recrear la escena del ataque conocido como Giga Death o Giga Crusher. Ahora bien, la figura aparte incluye otra versión del cañón que es ligeramente diferente al anime ya que pertenece a su retrato de la película. Y bueno, considerando que es una figura bastante grande, la pieza también incluye un brazo, una pinza y una base redonda. Ahora veamos rápidamente el movimiento funcional del Digimon Guerrero. ¡Suscríbete al canal! Ya dejado de encarar el rango de movimiento de las articulaciones, podemos pasar a la comparativa y estilo de la figura. Y como con todas las piezas de The Machinations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. Teníamos mucho tiempo sin ver un Digimon por estos rumbos y definitivamente los colores de esta versión de Imperial Dramon lo hacen ver bastante espectacular. Pero dinos, ¿a ti qué otros personajes te gustaría que les hiciéramos un review aquí al estilo Out of the Box? La figura de Imperial Dramon Fighter Mode ya está disponible y tiene un costo de $1,850 pesos. Recuerda que DAM no hace vender al público, así que para encontrar tu tienda más cercana para cualquier figura, visita animéxico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para hernar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.